La Asamblea Nacional, Carlos Escarraje, el nuevo Procurador General de la República, luego que en el Parlamento se designara en el cargo durante la sesión extraordinaria celebrada este martes. Marieta Puché, en Ojamila. Los parlamentarios aprobaron la moción luego de recibirla por escrito por parte del Presidente de la República, Hugo Chávez. Escarra renunció al PCV y destacó que seguirá siendo abogado de la revolución. Nosotros asumimos el reto, la responsabilidad de la Procuraduría General de la República, siempre en nuestra convicción revolucionaria, en nuestra convicción socialista y con una profunda lealtad al Presidente de la República. La renuncia, eso se les dijo a ellos, es un acto voluntario. Desde el mismo momento en que yo acepto la Procuraduría, yo no tengo que pasar por escrito una carta de renuncia como diputado. La bancada del PCV destacó que Escarra cumple con los requisitos académicos, éticos y morales para desempeñarse en el cargo. Y yo como primera vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, les informo que he recibido anteriormente y formalmente la carta de renuncia del diputado Carlos Escarra a la militancia del partido. La fracción de la unidad no respaldó el nombramiento. Es que la competencia, la función de ser el Procurador General de la República de Venezuela, el Procurador de todos los venezolanos, así sea el representante y un abogado de confianza del Presidente de la República, no es lo que usted quiere ir a hacer allá. Usted quiere ir a hacer allá el diputado de la revolución y por eso es imposible que nosotros le apoyemos. Lo que nos separa no son las condiciones personales que puede exhibir el diputado Escarra, nos separa las condiciones políticas. Por eso la fracción de la unidad va a votar en contra de esta designación. Se espera que en los próximos días el nuevo Procurador General de la República sea juramentado por el Presidente Hugo Chávez. También se conoció que la diputada suplente Betty Crocker asumirá el curul de Carlos Escarra en el seno del Parlamento. Desde la Asamblea Nacional, Marieta Pucha, Noticiero, Benevisión.